¿Cuántos están contentos en esta tarde? Vamos a cantar el canto Que contento estoy En mi corazón ¿Cuántos dicen amén? Fuerte esas palmas al Señor y dice La palabra bonito, bonito Eso Que contento estoy En mi corazón Al cielo voy En mi canción Que contento estoy En mi corazón Al cielo voy En mi canción Gloria, aleluya Que contento estoy Al cielo voy En mi canción Gloria, aleluya Que contento estoy Al cielo voy Esa es mi canción Es Ven, que bonito muchacho Para el nombre del Señor Sin lo que decir A Jerusalén Tendrás que ser Como Cristo fue Sin lo que decir A Jerusalén A Jerusalén Tendrás que ser Como Cristo fue Todo diciendo Gloria, aleluya Que contento estoy Al cielo voy Esta es mi canción Esta es mi canción Gloria, aleluya Que contento estoy Hoy, al cielo voy Al cielo voy Esa es mi canción Que vive en esta tarde Que bonito Que bonito Si tú quieres ir A la gran mansión Que preparado está Por mi salvador Todo diciendo Gloria, aleluya Gloria, aleluya Que contento estoy Al cielo voy Esta es mi canción Gloria, aleluya Que contento estoy Al cielo voy Esta es mi canción Suena de muchachos Que bonito Es cantar al Señor A ver los que están contentos Pueden decir Fuerte gloria A Dios Que se escuche Quien vive Y a su nombre Y a su pueblo